Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Como tú ninguna, tú les ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Verte las a medias yo te beso toda Quédate conmigo y les picheo a toda Te tienes seca y yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita solo avisa, pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila, no tengo prisa Que la noche es joven y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón FK no tiene lo que aparenta, yeh Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos solas ve ya que amo y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa película Ya tú no sales con él, te sientes ridícula Prefiere quedarte solita en la casa pa' así llamarme Y yo puesto pa' buscarte cuando me necesitas Fíjame un snapchat de eso No se fui tirándome besos Hoy te camino a bajarte el queso Cuando crucé la línea no me equivoqué Si te descubren di que yo te provoque Porque yo y yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias y yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna tú le ganas toda Por eso bebé yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias y yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita y nos vamos a to'a Chichime, lady, lady Contigo tengo fantasía de the light Esposas y correas a ver lo que hay La bonja con el kush pa' ponerte high Y en la cama tu novio ya decirle bye Bruto, bruto con conos Siempre usando condón y pa' colmo te pone todas mis canciones Pa' dejarlo te dices en ti nueve mil razones Tú to' to'lates por mí más que doce corazones Y lo hacemos lento Cuando nos besamos se detiene el tiempo Sin palabras disfrutamos el momento Y repetimos el cuento Baby, ¿por qué quiero maltratarte to'a? Desde las a medias yo te beso to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Con tu ninguna tú le ganas to'a Le ganas to'a Te hicieron para mí Lo sé en aquella noche que te dudé Apreciando todas tus lesiones Cuando mi lengua correa toda tu piel Me hicieron para ti Lo supiste cuando gritabas mi nombre Baby, yo soy el que te corresponde Te riego de fumar antes de comernos El destino nos cambió todos los planes Tú dime cuándo va a volver a vernos Tienes algo más cabrón y olvídate de ver Además del sexo Mami, quiero amarte toda Conmigo vas al cielo, tú te vienes toda Quédate conmigo y le picheo a toda Me dice bebecita que nos vamos a to'a Contigo voy a to'a Como quieras papi, rápido, lento Soy adicto a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciéndonos que somos anormales Siempre nos comemos como si fuésemos animales El lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama Y desarmó los planes Sabe bien que como yo no hay dos Prendiendo un haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ella te habla tú te imaginas mi voz Yo ya lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme de to'a Él me lo hace a medias Tú me besas a to'a Quédate conmigo y pichearle a to'a Como yo ninguna yo le gano a to'a Ven comerme de to'a Yo quiero comerte toda Él te lo hace a medias Yo te beso a to'a Quédate conmigo y le picheo a to'a Me dice bebecita y nos vamos a to'a Pa' comerte to'a Yeah, 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 yeah Yeah Ale avoir 참 Ya No need nobody's, baby Li, 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 la, auto, Alejandro Yeah, baby JX El Ingeniero, Ovidos Fresh, yeah Dino The Billionaire, Subo Lonero Limitless Records No, yo no sé por qué tú sigues con tu novio así, total Yo soy el único que te comento, ah Dime Alex Rose